Las ofensas de mi asesión Un cambio de dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde al salir Mílanos, quiero tu amor Ya no te espero más Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toqué hay de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Solo cartas barricadas has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti Te haré Perder Bravo